Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Hoy vamos a empezar tu lectura de una forma especial. Vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje te dejan los ángeles para ti en el día de hoy. No te vayas, quédate, acompáñame porque tengo una sorpresa para ti. Y ahora vamos con este mensaje del Arcángel Zadkiel. El Arcángel Zadkiel te dice que escuches este mensaje porque tiene un poder que Dios está comunicando contigo de muchas maneras, revelándote que estás a punto de ser vencido con gracias divinas. Este mensaje te llega de diferentes maneras y has sido elegido para algo especial. Dios está trabajando en tu vida, dando forma a tu destino y preparándote para un viaje increíble. Así que respira hondo, concéntrate y descubramos juntos lo que llega para ti. Dios te está diciendo que una persona en tu vida ha sido escogida por él. Esta persona está destinada a ser una parte esencial en tu vida. Puedes ser un maestro, un amigo, un compañero, pero fueron escogidos por Dios para ayudarte de alguna manera. Dios pondrá a esa persona frente a ti y te transmitirá el mensaje. Debes reconocer y aceptar estos mensajes cuando Dios habla a través de otra persona. Ser una experiencia poderosa en tu vida. Dios te dice que estás en un tiempo de abundancia con muchas cosas buenas en camino. Debes recibir estas bendiciones con gratitud y humildad. Dios te recuerda que tu vida está cambiando y tu futuro se está volviendo resplandeciente. Al contrario de lo que piensas, tu futuro no será borroso y tienes el poder de cambiar. Solo dependen estos cambios en las acciones. Dios te recuerda que no estás solo y que la vida en tu vida está siendo diferente. Dios te advierte que tu vida se transformará porque te mereces mucho. Trabajaste duro durante años esforzándote, orando para lograr tus metas y construir la vida que deseas. Pero ahora finalmente es hora de cosechar las recompensas de tu arduo trabajo. Dios te envía este mensaje para recordarte que la persistencia son las claves del éxito. Debes seguir avanzando y eventualmente alcanzarás tus sueños. Dios te dice que tu vida está evolucionando y tu futuro es prometedor. Ya no te sentirás atrapado en el estancamiento. Ya no tendrás dudas sobre lo que te depara el futuro. Dios te está diciendo que las cosas están a punto de cambiar. Se te presentarán nuevas oportunidades. Conocerás nuevas personas. Experimentarás un cambio significativo en tus circunstancias. Este mensaje es un recordatorio de que el cambio es una parte que se está produciendo y que es necesario abrazar el futuro. Dios te dice que estás a punto de experimentar los mayores placeres y bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Es posible que hayas sentido que estabas atrapado en una rutina, haciendo las mismas cosas todos los días. Pero ahora Dios te está diciendo que es hora de dejar esas cosas a un lado y buscar nuevas experiencias. Prueba nuevas diversiones, haz ejercicio, toma riesgos en tu vida personal o profesional. Dios te dice que vivir tu vida con bondad y alegría. Reconoce y agradece todas las bendiciones que Dios te otorga. Mantente abierto a nuevas oportunidades y experiencias. Y confía en el plan de Dios para tu vida. Él te recuerda que hoy defiendas lo que es tuyo y confíes en su plan. Deja atrás a las personas negativas y mézclate con personas positivas. Toma este mensaje en serio y vive tu vida con amabilidad, compasión y gratitud. Tu vida estará llena de paz y alegría. Y debes estar listo para recibir más bendiciones. Confía en la visión de Dios. Y pronto serás testigo de los milagros que ocurren en tu vida. Este mensaje es un mensaje de la conexión divina que nos ha dejado el Arcángel Zazkir para ti. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías. Vamos a ver qué es lo que está próximo para llegar. Vamos a ver. Realización de objetivos. Aquí dicen las cartas como que pronto vas a estar contento. que vas a tardar poco en conseguir tus objetivos, sobre todo sueños, que tú te has marcado alguna cosa, algún imposible, que te parece que eso es un imposible, te lo has puesto como un objetivo. El objetivo es un sueño que aquí dice que se llega a alcanzar ese sueño. Bueno, a ver, las cartas te dicen que las cosas no son como las estás viendo tú. Las cosas no son siempre como las vemos nosotros. Puede que tengas que darle un enfoque diferente o mirar de otra manera las cosas. o a lo mejor no juzgar, posiblemente también, porque te voy a decir una cosa, siempre que juzgamos nos vamos a equivocar. Comunicaciones importantes que estás esperando hace mucho tiempo, que te estás agobiando porque no terminan de llegar esas comunicaciones, pues aquí esas comunicaciones vienen rodeadas de bendiciones con una energía mágica y te va a producir muchísima felicidad esas comunicaciones que estás esperando. Puede ser de muchas maneras la comunicación, algunos estaréis esperando resultados médicos, algunos estaréis esperando documentos para poder viajar o para poder salir de vuestro país, otros estaréis esperando documentación que te resuelve una problemática que tenías con un dinero que no te quisieron dar. Otros, esa documentación es sobre una herencia. Cada uno, esa documentación, esa comunicación puede ser por diversas causas, pero sí que es verdad que está rodeada esa comunicación de una energía divina que viene a dar, a traer felicidad a quien recibe esa comunicación, ¿de acuerdo? Energía positiva, como que estos días vas a estar como con un nivel de energía alto, como con mucha energía, o también como muy positivo. Eso ya sabéis que eso os lo digo yo siempre que eso es maravilloso porque es de la forma que atraemos las bendiciones. A ver, aquí nos están hablando de relaciones familiares satisfactorias y también de relaciones con compañeros satisfactorias. O estás en un equipo de trabajo que es un equipo de trabajo bueno, donde estás trabajando a gusto, donde te sientes bien, pero aquí nos sale la carta de las relaciones satisfactorias y si no lo son en este momento, lo van a ser próximamente porque estamos mirando acontecimientos próximos, ¿vale? Aquí nos sale un puesto de poder, como que llegas a la cima, como que llevas gas arriba, como que llegas a lo alto, como que tú has estado a lo mejor en la escala de posicionamiento de tu empresa, es como que has ido subiendo peldaños, escalones, ascendiendo y muchos vais a llegar a un puesto máximo de dirección, de poder, importante, importante, un ascenso importante que te vas a ver, bueno, pues en una actitud dominante que vas a dominar, digamos, ese entorno o esa área donde te toca trabajar con personas que van a estar a tu alrededor, digamos, a lo que tú mandes o a lo que tú decidas. Por lo tanto, es un puesto de mando, es un puesto de poder, el que algunos vais a conseguir. Aquí las cartas nos están diciendo que tengas paciencia, perdón. Algo tú estás tratando de sacar adelante, es como un proyecto de un pequeñito negocio o algo, un local o algo que estás organizando para poner adelante, para que arranque, para que funcione, para tener unos ingresos. Y esto te dicen que tengas paciencia, que tengas paciencia, que lo que ahora no se está dando tan deprisa como a ti te gustaría por alguna contrariedad que haya podido llegar o algún problema burocrático que tienes que resolver o algo que tengas paciencia, porque eso va a florecer sin cuestionamientos, eso va a florecer, eso va a, en cuanto esté en marcha va a subir como la espuma y, como no, lógicamente, ese sueño, ese deseo que tú tienes es hecho realidad es hecho realidad cada uno tendrá su sueño y cada uno sabrá el sueño que tiene que alcanzar pero aquí nos dice que vas a innovar, que vas también a tener inspiración divina para hacer un montón de cosas, para poner un montón de cosas en marcha y estas cosas te van a permitir dar un salto en el tema económico cada uno va a ser de una forma diferente pero el tema, lo que es laboral, el tema de negocio todo este tema está súper respaldado súper bien, digamos, bien aspectado para conseguir y generar ingresos porque aquí nos están hablando las cartas todo el rato de beneficio, de lo que nos va a reportar eso igual que a lo mejor otro tipo de cosa nos va a reportar algo negativo nos va a reportar un disgusto bueno, pues aquí todo lo contrario nos reporta beneficio y, lógicamente, alegría eso está más claro que el agua si te sale que es que además vas a conocer a personas nuevas te vas a rodear de nuevas amistades y gente nueva, digamos, que entra en tu vida se van a poner en orden muchas cosas aquí nos están diciendo que se va a estabilizar mucho tus circunstancias, tu mundo, tu vida que se empiezan a alinear y a poner en orden muchas cosas pero muchas aquí también nos está hablando también de que un poquito de diversión no estaría mal un poquito salir, quedar con gente, socializar que te distraigas, que la mente la distraigas un poquito que quedes con gente y que hagas alguna actividad también al aire libre que hagas cosas que estés en movimiento y sobre todo que te reúnas con gente que percibas y que intercambies esa energía de la alegría, de la fiesta, de la celebración también es bueno reírse también es bueno cantar, bailar es que todo eso es son energías de alta vibración por eso también las cartas te están diciendo que es bueno también que te diviertas que te rías que quedes con gente y que te diviertas que la vida no todo es estar preocupado y estar angustiado de acuerdo así que hay que tener un poquito también de imaginación bueno vamos a seguir vamos a continuar vamos a ver qué energías estamos ahora manejando en la parte sentimental vamos a ver qué está pasando por aquí vamos qué acontecimientos tenemos más próximos a ver posiblemente las personas que estéis ahora mismo en una relación de pareja es como que aquí nos dice que hay unión que la pareja hay unión que estáis en pareja que hay aquí estamos hablando de las personas que estáis en pareja o que estáis con una persona especial a ver también me habla de preocupación que tienes una preocupación o tienes un disgusto tienes apatía o aburrimiento vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí por ahora mismo hay una energía de magia aquí alrededor maravillosa porque ahora mismo te está rodeando la energía del universo el signo infinito que es una energía de transformación una energía donde vas a conseguir todo lo que te propongas o todo lo que sueñas en tu vida aprovecha esta energía aprovecha esta fuerza que también te está acompañando mira aquí las cartas nos están diciendo que tú vas a tener que tomar una decisión que tenemos por delante toma de decisiones vamos a ver bueno aquí ahora nos están saliendo las cartas como que hay enfrentamiento en la pareja o hay enfrentamiento con algún familiar que esté dentro del hogar dentro de la casa dentro de vuestro entorno cercano pero nos sale la carta del enfrentamiento la carta de de la lucha vamos a aclarar un poco esto bueno bueno a ver decididamente aquí nos está saliendo que esta lucha este enfrentamiento estas peleas son temas familiares pueden ser posiblemente la gran mayoría sea los hijos que estén provocando situaciones que crean inarmonía y crean enfrentamiento en la pareja o disgusto en la pareja posiblemente también puedan ser hijos que no son de los dos de la pareja que uno de los dos tengáis hijos y la otra parte no tenga hijos y aquí hay un conflicto hay un conflicto con parte de los hijos que puede que no sean hijos de la relación de pareja actual en este momento vamos a ver pero esto es como algo que a ver te está causando mucho malestar esto está clarísimo eso está clarísimo o es como que esta persona tiene que dedicarle tiempo a esos hijos o le tiene que pasar un dinero en fin eso está creando un poco de conflicto también porque puede ser que el tema dinero esté un poquito escaso en esta relación y por aquí puedan venir algún tipo de de malestar o de enfrentamiento o bueno pues de discusión lógicamente porque sale la carta del enfrentamiento de las discusiones ahora bien aquí me sale que en la relación hay bastante amor en la relación por parte de los dos que eso no sería el problema el problema es algo que tú tienes que arreglar o tu pareja tiene que arreglar porque hay ese enfrentamiento y es algo que tendríais que solucionar los dos con una mejor comunicación o intentando el problema solucionarlo pero también te digo que es algo pasajero que no esto no es algo que viene a quedarse aquí para siempre eso el amor es lo que lo salva todo y que lo lo arregla todo lo que pueda ocurrir todo con amor se tira para adelante bueno vamos a ver ahora las energías en la parte sentimental digamos personas que estéis ahora mismo a lo mejor sin una relación vamos a ver vamos a ver qué es lo que está por llegar aquí también me están hablando ahora mismo estas cartas que hay cambios importantes en el tema laboral bastante importantes buenos y positivos tema económico aquí hay una gran complicación con el tema económico que entraremos en equilibrio sí pero que ahora también es como que eso nos mantiene atados de pies y manos sin poder hacer las cosas que verdaderamente necesitamos y que queremos hacer vale bueno a ver estas cartas nos están hablando de que tú vas a tener una resolución judicial o algo que has mantenido con un con una anterior relación o bien con un es es una firma de un divorcio o un pacto que teníais que hacer o un juicio que teníais que que tenéis entre los dos aquí hay una resolución que llega rápida y la solución que llega no va a ser la que te va te va a hacer tan feliz lo que llega no no es lo que tú esperabas no esperabas y puede que tengas que insistir en reclamar lo que es tuyo lo que te pertenece pero en un principio esta resolución no es tan favorable para ti como tú pensabas que iba a ser de acuerdo bueno vamos a seguir vamos a seguir algunas personas por ahí estas que te que bueno que como que estaría un poco de más en tu vida y que tendrías que alejarte un poco de alguna situación que te ha podido generar familiares familiares aquí también las cartas dicen que has pasado por una situación muy reciente de un desencanto sentimental de una traición amorosa nos sale muy marcada la traición y el dolor que todavía está por aquí y puede que esa persona esté o se vaya a comunicar contigo y como que se reavive todavía más ese dolor que tú todavía no has curado ni muchísimo menos es que es como que tú a esa persona la tienes todo el día en tu cabeza es como que que no quieres que que no lo aceptas ¿no? o o el desengaño o es que es como que no lo aceptas vamos a ver vamos a ver las cartas te dicen que te prepares que estés preparado porque va a haber un renacer en tu vida va a haber cosas nuevas pero si tú no haces el cambio interior que tienes que hacer y de mentalidad las cosas no van a ser tan fáciles las cosas no van a ser tan fáciles para que las cosas se den tienes que cambiar tu actitud y tu forma de pensar te lo están diciendo aquí las cartas entonces aparecerá de nuevo el amor aparecerá la abundancia aparecerán muchas situaciones favorables y buenas y bonitas y maravillosas pero tienes que hacer un cambio de mentalidad impresionante y las cosas cambiarán porque cuando a mí ya me están saliendo los cambios es al final ya de la tirada cuando ya estoy terminando la tirada es cuando me han empezado a salir cambios por lo tanto tienes un proceso importante sobre todo a nivel de evolución espiritual cuando tú también evoluciones un poco espiritualmente verás los cambios que se van a producir en tu vida bueno pues ahora lo que os voy a comentar es que lo que os dije al principio de que tenía una sorpresa para ti la sorpresa es que os voy a hacer un regalo de una tirada personalizada totalmente gratis y que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo estar suscrito al canal si no estás suscrito a lo mejor ahora es el momento de suscribirte dejarme también un comentario debajo de este vídeo y un like con eso ya estarías participando de esta tirada totalmente gratis esto es un regalo para de alguna forma yo también querer contribuir y es mi forma de agradecimiento para todas las personas que me seguís y que estáis apoyándome con mi canal esa es mi aportación también muchas gracias por todos vuestros comentarios que me encantan todas las cosas maravillosas que me escribís que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz gracias gracias Gracias.